muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy no vamos a hacer un tutorial hoy quiero dedicaros este vídeo para daros las gracias a todos por estar aquí y por llegar a la magnífica cifra de 2000 suscriptores aquí en el canal un número que la verdad me parece bastante grande y he querido demostrarlo para demostrarlo he utilizado 2000 bolitas aquí en el vídeo que estamos viendo donde vamos a jugar con las físicas y veremos qué tal cantidad de bolas aparece en la imagen si hablamos técnicamente del vídeo como está hecho hice una bola le hice la el modificador de array para tener para ello duplicando las luego es la separé y hice una técnica de aleatoriedad en la hora de los colores que bueno si os parece bien podéis dejármelo en los comentarios y en futuros vídeos podemos hacer este mismo o algo parecido para así a aprender un poquito más sobre sobre el tema y bueno quería que vierais la cantidad de suscriptores que somos porque a veces con tantos números grandes que se ven en youtube 2000 parece poco pero siempre he dicho que 2000 no son pocos no me parecían pocos ya los mil suscriptores que éramos hace algún tiempo y mucho menos está doblar esa cantidad muchas gracias a todos por estar aquí a todos por los comentarios por compartirlo por suscribiros al canal sobre todo por es por hacer que esto siga creciendo y que sigamos aprendiendo juntos muchas gracias a todos espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima de nuevo muchas gracias chao